Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video de su canal Moda y Tendencias, espero que el día de hoy se encuentren muy bien, muchas gracias por estar nuevamente aquí en un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar hermosas ideas con estampados navideños para esta temporada. Se acerca la navidad y queremos lucir muy hermosas en nuestros selfies, te dejo algunas ideas para que puedas lucir esos selfies increíbles en la época de navidad, súper ideales para esta temporada con estampados navideños y súper calientitos para que puedas lucir muy linda y moderna estando cubierta del frío. Estos estampados no pasan de moda en esta época, hay diferentes ideas para lucir muy linda en tus outfits, espero que te sirvan de inspiración para que puedas lucir muy linda en la época de navidad con los colores que más te gusten. Si te gustan estas ideas regálame un like, si eres nueva te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas de más ideas así de moda y tendencias. Déjame en los comentarios para saber qué te parecieron estas lindas ideas, si es que te gustan. Y bueno hermosas, las dejo con el video, espero que les gusten mucho estas ideas, regálame un like si es así. Muchas gracias por ver el video y que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!